Hoy se la hunda, hoy hasta abajo, eso ya le gusta por eso que la majo Hoy se la hunda, hoy hasta abajo, rompe tu cintura cuando sientas él Hoy se la hunda, hoy hasta abajo, eso ya le gusta por eso que la majo Hoy se la hunda, hoy hasta abajo, rompe tu cintura cuando sientas él No sientas el bar Dale someteo Dale someteo Dale someteo Dale someteo Voy a trabajar Dame someteo Dale someteo Dale someteo Coanıza Movi Lo Das No Das Ms Das Da Das Das Da Das Mami va atrás, te fascina why you beat, modela que ya te vi Sé que a ti te gusta mami este marroneo Ponte en pose que yo te someteo Yo te someteo, yo te someteo Ponte en pose que yo te someteo Yo te someteo, yo te someteo Ponte en pose que yo te someteo Como los tiempos de antes Mami bien elegante Colócate Alócate Chócala, ponteala Chócala, ponteala Chócala, ponteala Chócala, ponteala Chócala, ponteala DJ Yayo El que lo tiene a todo temblando Para que la gata lo bailen Para que la gata lo bailen Chócala, ponteala Chócala, ponteala